Asegurarnos que los ismiquilpenses tengan la mejor atención médica de especialistas será una de las tareas principales del Gobierno de la Fuerza de la Gente, indicó Edmundo Ramírez, candidato a presidente municipal de Ismiquilpan por el Partido Acción Nacional. El difícil acceso a la atención médica dejará de ser un problema para los ismiquilpenses, pues en este gobierno llevaremos la atención médica de especialistas de manera gratuita a cada una de las comunidades, barrios y colonias del municipio a través de unidades médicas móviles, señaló Edmundo Ramírez. Además, estos especialistas serán profesionales ismiquilpenses, pues están ávidos de trabajar por y para su gente, indicó el candidato. Todos cuestionan de dónde saldrá el recurso para contratarlos y para las unidades. Sencillamente les digo, se acabará la corrupción y dejaremos de tener aviadores, porque el dinero del pueblo debe ser para el beneficio del pueblo, enfatizó Ramírez Martínez. Este gobierno solo tendrá gente que realmente sí trabaje y quiera servirle al pueblo de Ismiquilpan. No más aviadores, no más dinero mal gastado. Finalizó Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.